Buenas gente, estamos en Juego de Tronos de Telltale Y he estado mirando cuanto hacía que no jugaba este juego Estamos en el capítulo 7 si no me equivoco Y lo acabo de mirar y llevo exactamente más de un año sin jugarlo O sea, el último capítulo que había subido era del 9 de mayo del 2019 No sé que día es hoy, es... No sé, no sé que día es, pero vamos Estamos en mayo de 2020 Así que nada, vamos a seguir Lo último que había pasado es que habían muerto tanto Ethan como... Creo que era el padre, los señores perdidos, se llamaba el capítulo Y con la hermana que estaba en... La ciudad esta donde está la Cersei y todo Habíamos matado a un guardia y un niño por ahí vagabundo nos había encubierto Creo que se había llevado el arma del crimen O le hemos escondido en nuestras habitaciones Creo que se lo dimos a él Así que nada, tenemos que empezar el episodio 3 Creo que son... Creo que son 6, ¿no? Son 6, sí Pues nada, empezamos el 3 A ver si le puedo dar más caña al juego Y no dejarlo tan aparcado porque... Es que ya os digo, empiezo ahora el 3 Y desde hace un año es que apenas me acuerdo de nada Y porque he estado mirando un poquito el vídeo así por encima A ver qué había hecho Así, vamos a ver cómo sigue esto Sí recuerdo que había un gordo por ahí que me caía bastante mal Y el Ramsey igual Al Ramsey creo que no le maté ni nada Bueno, aquí lo explican ya todo Bueno, ¿qué? ¿Lo explican o no? Bueno, aquí no explican una mierda, eh El gordo este me queda mal Un garrison de... 20 hombres dentro de tus manos ¿Tienes un hombre a quien confías? ¡Muy chico! ¡Griff! Supongo que el gordo puede ser muy alto La señora Marjorie no puede quitar la mierda de notificaciones de Steam Y eso podría infuriar a Cersei Aunque lo que me gustaría ser divertido para mí Puede ser más peligroso para ti Y tu casa Es verdad, estos me los cargué, creo Estoy feliz de que te encontré, mi chico Ha sido... ...muy mucho tiempo ¿Quién es el que? ¿Mi anjo? ¿Rodrick? ¡Rodrick! ¡Muy dios, que eres tú! ¿No, señor? ¡Fecho al maestro! ¡Hurra! ¡Fecho al maestro! ¡Fecho al maestro! ¡Fecho al maestro! ¡Fecho al maestro! Lo matamos ¡Jodete! ¡Me mataste! Y la legión perdida no se va a parar Hasta que tú y tu amigo estén muertos ¡Eso me ha doliado hasta a mí! Vale, creo que voy a hacer un corte ahora Bajaré el volumen un poquillo Y voy a ver si puedo quitarlo de las notificaciones de Steam Ella ha ido un tiempo Ella va a volver Si la detengan Ellos lo maten Ellos no lo maten Ellos no lo maten Es solo que... Necesitamos llegar a la marina Cada día que perdemos aquí Es una día en que Talia o Ryan Pueden ser enfermos O... O peor Tienes que regresar a casa Seguramente, Asher Y... Sigue alto, ¿eh? A ver si lo pongo al dos ¿Qué tal se oye? Bueno, Tienes una historia De poner tu confianza en las mujeres Que no lo merecen Dejame Es el dos Y lo escucho altísimo, ¿eh? Eh... Es mi amiga No la mates Es mi amiga, Oncle Ah, no, que no la va a matar ¿Esto fue ellos? La Legión perdida Ay... Tiene mucho para nosotros que nos llevar He comprado de dos o menos, Quizás más, Como los huesos Aproximadamente, A mitad de un milo hacia el canón Y llegando rápido Tengo que correr mi arroja Para evitar que se acercie Habrá el buey No hay brindos ¿Eso tres pero no os interesa si lo tengo? He hecho una vez O sea, A può retrouver más agua No hay que comer No le doy Gracias Certo Eso sí, Como no tengamos agua ya Lo mismo ha sido mala idea, Pero bueno, No creo que nos muramos de sed No se van a rendir nunca ¿Y no lo maté? Le cortaste la mano No soy un monstruo No recuerdo eso Pero se me hace raro que le haya perdonado la vida Alguien que quiera venir a matarme o algo O a tocarme los huevos Podemos escalar, ¿no? O a pegarnos Vamos Durante los anteriores, cuando la flota de Skahazadan Se carve grandes ríos de la tierra ¿Y? Y cuando esas aguas se descanse Esas ríos se convierten en caves Y esas caves nos pueden esconder Si pudiéramos encontrarlos Quiero decir, estamos percibidos por el momento Lo que estoy diciendo es que no necesitamos morir aquí Venga, gracias Lo que pasa es que como nos metamos ahí y eso se derrumbe Como eso se derrumbe, estamos muertos A ver, escalar, mirar Vamos a hablar con este ¿Como sabes sobre las cuevas? ¿Como sabes sobre las cuevas? ¿Como sabes todo eso? ¿Sobre las flotas? ¿Y las caves? He leído todo sobre Essos en el viaje Historia de la marina Historia de la bella de Slaver Solo espero que se apague Tenemos que trabajar todos juntos Nosotros tenemos que sacar juntos si nos vamos a salir de esto y no de la marina No puedo tener a ti con Beskir No hay mucho que escribir en esto Talia, Ryan, tu madre Nosotros y yo deberíamos volver a Westeros con un armado de la cava Y tengo la idea más maldita de cómo vamos a sacarlo Así que, si veo un poco nervioso Eso es por eso ¿Ves? Beskir regresó ¿Ves? Beskir regresó Ella ha ganado su vida ahí Para nosotros ¿Lo confiamos ahora? Esto puede sonar maldito Pero Beskir es imaterial Tengo que ponerte a ti primero Tú eres todo lo que importa a mí, Asher Beskir importa a mí Déjame saber si encuentras algo Vale, pues vamos a escalar, supongo ¿No? O hablamos con la otra A ver, es que me cuenta ¿Dónde estaba? Estaba por aquel lado, ¿no? Esta no es A ver Este que tiene De hambre no nos morimos No sé qué Obviamente Tal vez Él murió de fervor Escucha Es agua Yo escucho agua Desde el desgrado Puede haber una caja cerca Bueno, no podemos quedarnos aquí Esperamos que tus amigos Pero no Creo que veo un luz No podemos ser así No podemos ser así ¡Oh, mierda! ¡Es ellos! ¡Oh, mierda! ¡Qué mala p***ería! Vamos, vamos Toma por culo ¡Tiene pinta de que la tía Palma aquí, eh! O algo A ver ¿Qué en el esqueleto es ese rostro? No puedo ni idea De lo que era esto Para la derecha no me deja ir Para la izquierda tampoco, así que ¿Qué es eso? ¿Un colmillo? ¿O un cuerno? Espero que sea un cuerno más que un colmillo Coño, un dragón Será el de Daenerys, ¿no? Porque no... Drogón, creo que era Que yo sepa no había más dragones ¿Qué hago? Vámonos No podemos pegarnos con un dragón ¡Pontele nada y eso! ¡Dogad! ¡aaa! ¡Que hay un puto dragón! Se están poniendo las botas estos. ¡No atacan, idiot! Hombre, el fuego es un poco falso, ¿eh? Me ha fallado. Toda la cabeza. Lo que pasa es que con el yelmo no sé cómo la ha podido matar, pero bueno. ¡Qué pesado es las notificaciones de este tío! Lo mismo va por el otro ahora. Tiene pinta de que mi tío palma, ¿eh? ¡Toma por culo eso! ¡Malcolm! ¡Asha! ¡Tenemos que mover! ¡Ahora! ¡Malcolm! ¿Puedes andar? Lo mismo debería haber ayudado a él, ¿eh? He tenido guerras con lo peor que esto. ¡Claro! ¡El hueso está por aquí! Es el que sabe más cómo va el panorama y todo. ¡Vamos, vamos! ¡Puto dragón! ¿Ha subido el otro? No sé si ha llegado a subir o no. Logro Story 6. Que yo sepa no ha palmado, ¿eh? Joder, hace tanto que no jugaba esto y la serie, claro, la serie la vi hace un huevo ya. Que por cierto, la última temporada no me gustó mucho, ¿eh? Como la gran mayoría de la gente. Fue todo muy precipitado, para mi gusto. No quiero hacer spoiler ni... Pero bueno, yo esperaba algo mejor, ¿eh? En la última temporada de la serie. No es que fuera mala, pero... No sé, hubo cosas que quedaron a cabo sueltos por ahí. Episodio 3. La espada en la oscuridad. Pues espero que el mal con este no haya palmado. No lo he visto morir, no me he fijado, ¿eh? Estaba herido y tal. Creo que ha agarrado su mano y todo y eso. Pero no sé si ha llegado a subir. Volvemos con este, que no recuerdo cómo se llamaba. Gareth. Escúchame, tú, sorry lot. Recuerda. Estamos dando asignamientos hoy. Recuerdo que había un amigo mío. Este creo que fue. Que le robó una daga a alguien y yo... Me callé. Disculpe. No hay sentimientos difíciles sobre ese negocio con Finn, ¿eh? ¿Me está hablando ahora de eso? Solo deja de robar cosas, anda. ¿Pastel de la amprea? ¿Sería? Lo mismo, esto es mala idea, ¿eh? Prometerle que no robe más. Lo mismo necesito que me robe algo algún día. Y ya no lo hago. Yo no te he robado. Diciéndole esto. No, pero te protegiste a la chica que lo hiciste. Siempre serás un maldito, Gareth. Eres solo un maldito. Ya basta. Este creo que era un maldito. No, 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 no. No, 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 no Finn, a los rangers. Morbor, a los stewardos. Hugh, a los rangers. Cotter, a los construyentes. Y finalmente... Garrett, a los rangers. ¡Eso es! Todos los dios te preservan. Bueno, ahí estamos. Voy a cerrar la muñeca y lo defenderás. Si los niños norteamericanos quieren que tu dios dar una bendición a los rangers... ...es un árbol de árbol, detrás de la muñeca. Ahora, venga, te seguimos. Puto muro, chaval, que alto es. Creo que está el Jon Snow por ahí también. Creo que es el que va detrás de mí, ¿no? No, al lado. Tú no eres mayordomo, Jon. No creo que a estas alturas sea el jefe, vamos. Sí, hombre, sí. Me haré amigo de él al final, seguro. Ahora somos hermanos. Ahora somos hermanos. Significa que vamos a tener que seguir. No te preocupes. No te preocupes. No estaría aquí si no tuvieras el snow que te llevara por la mano todo el camino. Yo podría ayudarte. Si tú, ¿tú qué? Si tú no te preocupes. No te preocupes por todo esto. No te preocupes por mí. No hay nadie aquí que me preocupes por mí. No me preocupes si yo... ¿Sabes cuántos rangers nunca he escuchado de estos partidos? Y estoy a ser uno de mí mismo. No hay gente que hay animales en todo el mundo. Es normal estar asustado. Es normal estar asustado. Es normal estar asustado. Te mantiene alerta. Te mantiene de ser tan confidante. Como la próxima vez que luchamos. He, me acuerdo de lo difícil que te metiste. Supongo que eres correcto. ¿Quieres una asignatura diferente? Porque escucho que necesito a alguien para limpiar la casa de la mierda. Jajaja. Es por eso que me quedé tan malo a ti, Garrett. Es la cosa más cercana que tengo que asustar. Es buena gente, yo creo. Es horrible. Adiós bien, Garrett. Dicen que los viejos holandos vean a través de los rostros... ¿Arcianos o ancianos? No saben. Los diecisos no se han perdido. Nosotros hermanos debemos ser. Estamos aquí. Después de esto, no hay vuelve a volver. Pues sigamos adelante, ¿no? Hace el juramento, venga Lord Comandante, coño, no me salía la palabra Este seguro que muere y se pone John de Lord Comandante Y luego, bueno, yo no creo que palme, ¿no? Y me ponga yo Pues nada, hacer el juramento Escuchen mis palabras, sean testigos de mi juramento La noche se avecina, ahora empieza mi guardia No terminará hasta el día de mi muerte No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos No llevaré corona, no alcanzaré la gloria Viviré y moriré en mi puesto Soy la espada en la oscuridad Soy el vigilante del muro Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche Durante esta noche y todas las que estén por llegar Creo que pondrá a llegar, ¿no? O venir Y nos levantamos como hombres, ¿no? Arriba ahora como hombres de la noche Bienvenido a tu nueva familia, Garrett Yo quiero irme de aquí a mi casa, tío No recuerdo que hizo Gareth, creo que fue porque Mató a varios, ¿no? Y la condena fue esta Sí, lo pareces Visita, ¿quién será? Este de espaldas, ¿no? Sí, visitante A ver qué quieres Ah, vale, este es el... A este le hice yo, administrador o algo ¿Qué pasa? Sí, que Ethan ha muerto, ¿no? Este era el hermano de Ethan, creo Claro ¿Se acuerdan, entonces? Sí, la entrega se ve en orden Oh, sí, es fantástico, vamos Ah, ya lo sabía ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Tú no te puedes mover de aquí, así que... ¿Cuál es el plan? Tú no te puedes mover de aquí, así que... No sé qué es el plan de la arboleda del norte No sé qué es eso de la arboleda del norte Está en el norte del muro Cuando salga a explorar por ahí Hice un juramento La acabaremos encontrando Lo que pasa es que saltarse las reglas aquí Es la muerte directamente, yo creo Pero creo que sería el único que puede Eso sería deserción Habrá que arriesgarse, ¿eh? Un mapa, ¿no? No sé qué, no sé qué Es una mapa A la arboleda del norte Sí Dice que era una citadel de algún tipo ¿Pero podría ser esto? No No, 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 no puede ser tan fácil Es escondido aquí en algún lugar Heard, no sé qué Whisper Yo me parecía miedo de ver con árboles Pero antes era un hombre Grado Yo te juro En realidad podía escuchar y whisper A veces ¡Muy bien, Dracker! Dios, sea bueno Ahora, eso Me gustaría ver Esto parece familiar ¿Qué es eso, Carrad? Talia me dio esto Antes de ir Talia, Talia creo que era la hermana Lord Forrester Dio a Ethan Una similar También Roderick También Me wonder Mira Hay una clasp Iremos a la arboleda del norte Entonces ¿Y ahora qué? No había idea Esto se tiene que seguir abriendo, ¿no? Rotar a la derecha o a la izquierda Yo creo que esto está No, no está bien colocado Lo mismo tendría que haberlo rotado Hacia la izquierda Hacia la derecha Que diga Ahí sí Vale, pues Usar con el collar Hay tres marcas Vamos a usar esta de aquí arriba Lo rotamos a la derecha No tiene pinta, ¿eh? O sí A ver, vamos a cogerlo de aquí Lo ponemos En el del medio No sé muy bien Qué tengo que hacer aquí Pero bueno Creo que tiene que estar así Ahí está Oh Es la toda la mapa Que tiene que turnar El cuervo de Tres Ojos Eso es lo del cuervo ese De Tres Ojos, tal vez Haré lo que pueda No voy a prometerle nada No me hagas la pelota, ¿eh? A ver Barriles Cotter Vamos a hablar con Cotter, ¿se llamaba ese? Finn Y Cotter, sí A ver qué se cuentan Esta gente lo mismo Me podría ayudar a encontrarlo, ¿eh? Aunque no creo que desierten por mí Solo estaba de visita A ver, no puedo decirles que planeo desertar Porque Aunque lo mismo me Me acompaña O algo, ¿eh? Pero tampoco voy a arriesgar su vida Si tengo que ir solo Voy solo Vale, gente Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo Esto se guarda automáticamente Si no me equivoco Así que nada Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!